El brazalete de la princesa Margaret podría ser tuyo, será subastada la joya que aparece en el retrato oficial del cumpleaños 19 de la hermana de la reina Isabel. Si ha habido alguien que tenía un estilo innegable dentro de la familia real británica, esa ha sido la princesa Margaret. La hermana menor de la reina Isabel, destacó a lo largo de su vida por hacer gala de su amor por la moda y las joyas. No es una sorpresa que en la reciente exposición que la Casa Dior presentó en Londres, uno de los puntos focales era aquel mítico retrato de Cecil Bitton en el que la princesa celebraba su cumpleaños 19 llevando un diseño de la firma francesa. De aquel momento han pasado varias décadas pero su estilo sigue siendo altamente admirado y de forma inesperada, una de las piezas que hicieron la imagen de ese día una inolvidable, está por ser subastada. Aquel impresionante brazalete que portó la princesa en el retrato podría ser tuyo. Se trata de un espectacular diseño árdeco con dos hileras de perlas cultivadas por la mítica casa de Mikimoto que enmarcan una hilera más de diamantes. En el centro la pieza cuenta con un broche de diseño geométrico hecho de diamantes con dos grandes perlas al centro montados en platino. Con la inicial de la princesa así como su monógama grabados, la joya fue hecha por Cartier y se incluye con ella su elegante estuche de piel. Se cree que la pieza data de 1925, pero no fue sino hasta el 8 de julio de 1949 cuando la princesa posó con ella para el retrato que se publicó hasta el 21 de agosto del mismo año con motivo de su cumpleaños. El comprador se llevará también el certificado del Palacio de Kensington del 13 de junio del 2006, cuando cuatro años después del fallecimiento de la princesa parece que se subastó por primera vez esta pieza única de la familia real británica. Lejos de la imagen siempre sobria de la reina Isabel, su hermana menor era conocida por la fastuosidad de su estilo, el cual le hizo coleccionar algunas de las joyas más hermosas en su familia. Al día de hoy, sus aretes de perlas siguen siendo parte de las apariciones de los Windsor gracias a la presencia de su hija, Lady Sarah Chato, quien ha hecho hincapié en llevar las joyas de su madre en cada uno de los eventos importantes a los que es invitada. Pero si sus sencillos aretes siguen haciendo un guiño a su memoria hay una larga lista de joyas por las que sigue siendo recordada. Curiosamente casi todas ellas han sido subastadas en los últimos años, convirtiéndose en codiciados objetos del deseo. Pero hay algunas que eran parte de la propiedad de la corona, por lo que las podemos seguir viendo en la familia. Gracias por ver el video.